A ver, 1900, 1970, ¿hasta qué año? ¿Cómo es? Bueno, ya, recordamos, ¿no? 1970, 1971. ¿Quién le hace el golpe de estado a Juan José Torres? Tu nombre es Hugo. A ver. Hugo Banzer Suárez. ¡Ese! Muy bien, Hugo Banzer Suárez. ¿Ya? Después, ¿a Hugo Banzer Suárez le hace el golpe de estado? ¿El año 78? ¿Juan? Ok, ya pues. ¿Juan? No, Juan José Torres fue golpeado por Hugo Banzer. A Hugo Banzer le hace un golpe de estado. ¿Juan? ¿Juan Pé? Juan Pérez. Ah, eso. Muy bien, Juan Pérez Azbun. Ok. Ya, el año 78, ¿no ve? Ya hemos visto a Juan Pérez Azbun le hace un golpe de estado. ¿David? ¿David? Su apellido empieza con Pérez. ¿Qué dices? ¿David? Padilla. Eso, David Padilla Arancibia, hasta el 79. El 79. El 79 no hay golpe de estado, pero sí hay, ¿cómo decimos nosotros? Como dar el gobierno a un presidente interino para que éste pueda llamar a elecciones. ¿Cómo se llama este presidente? El abogado. ¿Walter? ¿Cómo es? ¿Walter? Guevara. Eso, Walter Guevara Arce, en 1979. En ese mismo año le hace un golpe de estado a un presidente. Este duró simplemente 15 días en la presidencia, antes de Lidia Gayler. ¿Cómo se llama este presidente? Su nombre empieza con Alberto. Alberto Nato. Eso, y luego estamos con Lidia Gayler. ¿Ya? Y bueno, a Lidia Gayler le hace un golpe de estado su primo. ¿Cómo se llamaba? Luis García Mesa Tejada. Ese, Luis García Mesa Tejada, hasta el año 81, ¿no? Ya después Luis García Mesa renuncia, deja en manos a otros presidentes. En este caso, primero deja a Celso Torrello Villa. Y Celso Torrello Villa, por temor a ser, ¿qué se llama? A ser tomado el poder por dictadura. Le deja el poder a Guido Bildoso, quien va a llamar a elecciones y se va a convocar. Y claro, se va a dejar al que ganó las elecciones del 80, que va a ser Hernán Silesuazo. Ya habíamos visto nosotros, ahí es donde habíamos quedado, el gobierno de Hernán Silesuazo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a ver esos gobiernos, ¿ya? Muy bien. Bueno, vamos a llegar al año de 1982, ¿ya? Cuando Hernán Silesuazo asume el gobierno. Habíamos hablado también de que Hernán Silesuazo asume el gobierno por el respaldo y el apoyo de una coalición, ¿ya? Esta es estar compuesta por los partidos MNRI, MIR y PCB, ¿ya? Entonces, ahí nosotros vamos a empezar con esto, ¿está bien?